¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Recuerden, mi nombre es Jennifer Garay, soy docente del área de Biología. Hoy vamos a ver nuevos temas y espero que les guste. Cualquier inquietud, ya saben, enviarles un mensaje para poderles responder sus inquietudes. Bueno chicos, hoy vamos a ver los ecosistemas. Los ecosistemas son lugares donde los seres vivos habitan. Ellos deben tener unas condiciones estables para que los seres vivos puedan desarrollarse, reproducirse, crecer, nacer. Y además de eso, pues tienen que cumplir también una serie de adaptaciones para poder vivir en estos ecosistemas. Debemos tener en cuenta que los ecosistemas tienen factores bióticos, que son aquellos que se le conocen a los seres vivos, como las plantas, animales, bacterias y hongos. Y factores abióticos, que son todos los componentes físicos que conforman el medio ambiente, como la luz, la temperatura, el aire, el agua y el suelo. Hay diferentes tipos de ecosistemas, hay tres tipos de ecosistemas y tienen diferentes características y también depende de las características de los factores bióticos y abióticos. Esto permite que los seres vivos, como los animales y las plantas, se adapten para poder sobrevivir en estos ecosistemas. Tenemos ecosistemas, por ejemplo, acuáticos, que son aquellos que tienen gran diversidad de organismos y pueden sobrevivir en el agua. Pueden estar en el agua dulce, como los humedales, lagos, pantanos y ríos, y de agua salada, como mares y océanos. Ya digamos, en los mares y en los océanos, los animales deben tener una serie de adaptaciones, como las aletas, para poder nadar constantemente. También tenemos ecosistemas terrestres, que son aquellos que están ubicados sobre la capa del suelo del planeta, ocupando más o menos un 25% de la superficie. Recordemos que un 70% también está cubierto de agua. Estos ecosistemas dependen de muchos factores y entre ellos la cantidad de lluvias y temperaturas o las condiciones del suelo para que las especies, tanto vegetales como animales, puedan sobrevivir. Acá tenemos una serie de ejemplos. En los ecosistemas mixtos es cuando hay de las dos clases, tanto de acuáticos como terrestres, como las costas y las playas, que tienen una gran porción de agua, pero también tienen tierra, igual que los humedales. Entre los ejemplos de ecosistemas terrestres tenemos los desiertos, las selvas, los bosques, los matorrares. Y en los acuáticos tenemos los ríos, lagos y mares. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, ¿qué tal el tema? ¿Les gustó? Espero que sí. Pero igual, ya saben que cualquier inquietud, a través del correo, úmense en la plataforma. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.